Y fíjese usted que la Delegación de Transporte Público del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, dio inicio con el programa Cero Accidentes. Arranca el programa Cero Accidentes en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Esto por parte de la Delegación de Transporte Público que dirige Pedro Eliseo Quirós García, donde por órdenes del Subdirector de Transporte, Julio César Cerecedo Aguilar, se han repartido ya 500 circulares, por lo que esta Delegación está en espera de mil ejemplares más para hacer llegar a todo el transporte público, exponiendo 11 puntos que trabajadores del volante deben seguir al momento de conducir. Por las órdenes giradas a través de nuestro Subdirector de Transporte, licenciado Julio César Cerecedo Aguilar, inmediatamente el día 22 lo habíamos notificado que arrancamos con la campaña No Accidentes. Ahora sí que pongan sus cinco sentidos todos los trabajadores del volante en la modalidad de urbanos, modalidad taxis. Bueno, y eso es para todos, hasta para los particulares. Ya se repartieron 500 circulares, ahorita ya están por llegar mil y las vamos a repartir. Quirós García de igual manera manifestó que esta campaña estará de manera permanente hasta después del 6 de enero, pues el objetivo de este programa es evitar extremar la velocidad, por lo que a través de radares, el operativo Veracruz Seguro, patrullaje, entre otras actividades, se estará detectando a todo aquel que no tome sus medidas preventivas. Está claro que el operativo Veracruz Seguro, que lo habían quitado, no, eso no se puede quitar. Es una orden de gobierno del Estado en todas las delegaciones, en todo el Estado, desde el norte, centro y aquí en el sur. Al contrario, hay que reforzarlo más. Los radares están, obviamente, con personas capacitadas, con solo los elementos. El patrullaje de carrusel es muy importante, la patrulla con torrentas, luces prendidas, invitando a la gente que, bueno, que circule, dar vialidad, ¿no? Para TBS Noticias, tvsureste.com.